La puerta en la roca Todo estaba dispuesto, aunque nadie lo supiera, porque la vida no avisa. A veces se divierte soplando en sus trompetas para nada. Otras, en cambio, su corriente reúne a la callada ciertos seres y cosas y deja que pase lo que tiene que pasar. Solo mucho después se reconoce lo decisivo de ciertas circunstancias, de tal gesto. Por ejemplo, aquel encuentro, aquellos pasos que habría de dar Sanon, ¿por qué ocurrió? ¿por qué se dieron? Es inútil, Cabilar. Fue un capricho del río, un vuelco de la sangre. Quizá solo la sangre sabe siempre por qué.